Música Muy buenas noches Gran Canaria Bienvenidos y bienvenidas a este programa Al programa en personal Les recordamos que nos pueden escuchar A través de la radio, la 94.8 Y como no, también a través de internet www.canaltresigital.es Esta noche tenemos a don Antonio Vélez Secretario General Técnico de FECAO Muy buenas noches Don Antonio, bienvenido Hola, buenas noches ¿Qué sectores engloba FECAO? Para aquellas personas que no lo sepan, don Antonio Bueno, FECAO engloba varios sectores Pero lo más importante es el ocio y la restauración Son los sectores más diferenciados Más especializados Que nos hemos aglutinado durante 25 años Que lleva esta organización empresarial Y son los sectores más representativos Y que más aglutina esta organización empresarial ¿Cómo ha afectado, don Antonio, la reforma laboral Al sector de ocio y restauración? La reforma laboral hay que mirarla Desde dos expectativas Es decir, mirarla desde las grandes empresas Que esta reforma laboral Ya lo hemos dicho en alguna ocasión Le puede ir muy bien a las grandes empresas A las grandes estructuras Y luego lo que es la pequeña y mediana empresa Que es la que nosotros representamos Hay una cosa que queremos dejar clara Es que nosotros no queremos ninguna Reforma laboral para despedir a nadie Porque primero que nada El pequeño empresario Estamos hablando de las pymes En las microprimes Ese 85% que representamos El tejido empresarial en Canarias Nuestros trabajadores Se convierten en nuestra propia familia Nuestros propios hermanos Por lo tanto, por muchas leyes Y por muchos reglamentos que se creen Yo creo que no se puede pensar En ninguna manera En crear esta herramienta Para despedir a nadie Por lo tanto, la reforma laboral Le puede ir muy bien A las grandes empresas Pero a nosotros, de manera tangible No nos ha beneficiado para nada A no ser que la quieras emplear Para despedir Por hacer cuenta que nosotros Ya lo hemos dicho En la ley de la reforma laboral Pues ha retrocedido En lo que es la defensa Del trabajador Pues en más de su derecho Durante tantos años Reivindicándolo En más de 25 o 30 años Por lo tanto, no podemos defender Nada de eso Porque nosotros Antes de ser Emprendedores y autónomos También somos trabajadores ¿Qué tipo de servicios Presta FECAO a sus asociados? FECAO presta varios servicios Entre ellos La formación continuada Tenemos también Técnicos veterinarios En higiene alimentaria Prevención de riesgos laborales Somos el primer servicio Concomunado de Canarias Que aglutina todo Nuestro sector La comunidad autónoma Es constituido por el área geográfica La comunidad autónoma La ley orgánica De producción de datos Yo creo que FECAO tiene un antes Y un después Es decir Aquellos asociados Que pagaban una cuota Y que creía Que no servían para nada A los que hoy tenemos Hoy día Donde se demuestra Que es cuota Cambio de servicios Es decir Esos servicios Contratados Externamente Fuera de nuestra organización empresarial Les sale mucho más caro Que está integrado En la mancomunidad De servicios Que hemos constituido Y la unión hace las fuerzas Y la unión hace las fuerzas Gracias a ello Hoy día Pues ya no nos presentamos A ninguna subvención Porque vivimos Único y exclusivamente De nuestra cuota Eso nos da Una importancia Sobre todo La estructura empresarial Porque Hablamos con pluralidad No nos debemos a nadie Y nos debemos unir Y exclusivamente En la defensa De nuestros asociados ¿Cómo valora La subida del Ejío La nueva tasa De los turistas Que está el sector Hotelero Casi nada más Y nada menos Que en guerra ¿No? Si se cobra Si al turista La pernotación Si no se cobra ¿Cómo lo percibe usted? Yo creo que el gobierno Se está equivocando Y por ello Tenemos que hacer Varias Varias Reivindicaciones Para demostrarle Que está equivocado Es decir El gobierno No es más ni menos Que una empresa Es decir Tiene que gastar un presupuesto Con los ingresos Que se prevé Que le van a llegar Y en base a eso Pues marcar la estructura De los presupuestos Que tiene Y entonces Mire A mí me gustaría Que a mí Cuando me va Mal la empresa Subir los precios Y cumplir los gastos Que tengo En mi empresa A mí A usted Y a todo el mundo Le gustaría Pero esa no es la realidad La realidad Es que cuando bajan Los ingresos Habrá que bajar Los gastos Es decir Con acorde Y ese presupuesto Con acorde A los ingresos Que usted va a obtener Y el gobierno No está haciendo bien Los deberes Sino está aumentando Las cargas fiscales Aumentando Las cargas sociales Para cubrir Los presupuestos A costa De las pymes En este caso Las pymes canarias Y eso es un error Porque cada vez Que aumentamos El IG Como usted acaba de decir Tazas que le queremos Poner al turista Eso frena El consumo Y detrás Conlleva Al cierre de empresas Y la destrucción De empleo Y eso lo hemos hecho Llegar En reiteradas ocasiones A los políticos Que están gobernando Pero parece que ellos Tienen otro Entender De la economía Empresarial Por lo tanto Yo creo que Y eso lo vamos a Seguir reivindicando Y defendiendo De que están Haciendo una actuación Y una política Equivocada ¿Cómo percibe usted El sector turístico En el sur Con el tema Del consorcio Porque en el consorcio No se ha hecho nada ¿No? El consorcio este Constituido por las Cuatro administraciones Mire, yo con mucho respeto Hay personas Que defienden El consorcio Y eso es legítimo Pero yo creo que aquí Sobra burocracia Sobra administraciones Y yo creo que sobra Los cuatro años Que ya lleva el consorcio Donde usted lo acaba de decir Que lo único que ha servido Es para mantener Grandes salarios Porque ya de hecho Ya de hecho estos días Decía que le iba a bajar Los salarios A los que trabajaba En el consorcio Sobra Grande salario Y una administración Que nace Porque el consorcio Nace ante la dejadez De que no funcionaba Algunos miembros De los que estaban gobernando En ese momento San Bartolomé Tirajana Y había que crear Otra herramienta Otra estructura Que era para Salva guardar y proteger A los que hacían mal Su labor Por lo tanto Hoy día queda demostrado Que no podemos Seguir teniendo Cinco administraciones Y con el consorcio Seis Y manteniendo Con el mismo dinero Y con los mismos ingresos Que tienen los ciudadanos Porque O sobra alguna de ellas O tenemos que quitar Consorcio Ayuntamiento Cabildo Gobierno de Canarias Gobierno Nacional Y Europa Es decir No hay No puede ser Ese cuento Que decía Que había Diez trabajando Perdón Uno trabajando Y diez Sin hacer nada Está ocurriendo Ahora mismo En la política activa Es decir Muchas administraciones Mucha burocracia Pero todo eso Hay que mantenerlo Y no hay otra manera Que mantenerlo De los impuestos De los ciudadanos Otro tema También importante Esta semana Don Antonio Es el El Consejo de Ministros Ha aprobado El pasado viernes El tema De la licencia Expresa Empresas del sector Comercial Minorista De momento Ellos hablan Del comercio Minorista Una zapatería No hace falta Ya que pida Licencia de apertura Sino una declaración Responsable Y cuatro cositas más Con lo cual Acelera el tema De abrir su negocio Rápidamente Y no que sus zapatos Sus productos Se les llenan De perder Bueno eso es una ley Bastante buena Pero vamos a ver Es que aquí parece Que los políticos Esto se acaba De El BOIS Sale el sábado Pero es que los políticos Parece que estamos Vendiendo humo Sobre humo Y me explico La ley 25 Del 2009 Del 2009 La comunicación Previa Ya recogía Que cualquier empresario Que quisiese Abrir una actividad Lo comunicaba A la administración Y ya Sustituía Lo que era La licencia Que no era la licencia Express Pero con esa Comunicación Previa Que viene De la normativa Borkistain Pues Ya estaba Por lo tanto Ahora se le quiere Dar bombo De platillo Algo Que ya Que esa posibilidad Ya la tenían Los empresarios Desde el 2009 Como digo Concretamente Diciembre 2009 Ahí no está La creación De empleo Es decir Por mucha Licencia Express Que le ponga En este momento Para la creación De empleo Hay que hacer Dos actuaciones Fundamentales Bajar las cargas Sociales Y bajar las cargas Fiscales Porque Dese cuenta Que cualquier empresario Por mucha Facilidad Que usted le ponga La licencia Si no se le ayuda A mantener La estructura Que conlleva Ser emprendedor Y abrir Cualquier actividad Pues muy difícil Lo tiene Cuando al segundo O tercero Mes Le venga Todas las cargas Que necesita Para mantener Los primeros meses De cualquier actividad La que sea Empresarial Y es ahí Donde la administración Tiene que ayudar Y sobre todo Tiene un doble Un doble añadido Y es que Cualquier persona Va al banco O a cualquier entidad Financiera Para buscar liquidez Para poner Estas indicias En marcha Y no existe O le pide Unos avales Que es inviable Para poner Estas actividades En marcha Por lo tanto Estamos estancados Y no se crea empleo Porque no hay Ninguna manera De buscar Esa financiación Que necesita Cualquier emprendedor Por lo tanto Por mucho Que le pongamos Por así decirlo Le facilitemos De que tenga Licencias pre O como queramos Llamarlo Cosa que ya existía Mientras no se le busque La financiación Express Que esa si va a generar Empleo Mucho más Rápido Que la licencia Pues yo creo que No le veo Ninguna viabilidad De momento Y si estoy equivocado Pues el tiempo Dará la razón A quien la tenga Pero en este momento Yo creo que Esas licencias No van a tirar Del sector Si no se le busca Como digo Financiación ¿El empresario Se preocupa De la profesionalidad De sus empleados De sus trabajadores Don Antonio? Bueno La ley dice Que tiene que preocuparse De la profesionalidad De sus trabajadores La ley ya contempla Y recoge Tanto prevención De riesgos laborales Como aquellas actividades De los certificados De profesionalidad En materia Que está trabajando Una cosa Lo que dice la ley Y otra cosa Lo que hay Muchos empresarios Los empresarios Hay algunos empresarios Que se equivocan Porque a más Preparación Y más formación Trabajador Mucho más Productividad Y mucha más Viabilidad Tiene para cualquier empresa Yo creo que esa Es la razón Y el argumento Que tienen que saber Los empresarios Pero mire Es que Nosotros somos Como se dice El empresario En Canarias Es un sector Nuevo Joven Porque de ese cuenta Que en los últimos Treinta años Es cuando ha Evolucionado Y cuando han nacido Muchos empresarios Porque antes Trabajábamos Para los terratenientes Pues nacíamos De la parcería Y por desgracia Hoy no podemos Volver a esos Terratenientes A los tomates Y al plátano Porque no tenemos Ni tan siquiera eso Porque lo hemos destruido Pero hoy Existen muchas Empresas de servicios Ese complemento Que lo hemos aglutinado Al lado De toda la estructura Comercial Y empresarial Que existe en Canarias Por eso digo Que somos Una estructura Joven Creo que ocurre Que Ese empresario Que hoy día Ya tiene una formación Ya tiene una experiencia Detrás de nosotros Vienen nuestra generación Nuestros hijos Nuestros nietos Que tienen un problema Que no quiere pasar Lo que nosotros Hemos pasado Es decir Es muy Muy difícil decirlo Pero no vemos Que la generación De los que hemos Constituido O hemos Llevado Una empresa A cabo Sería una continuidad De nuestros hijos Hay excepciones Pero Muy pocas Contadas Es decir Empresas centenarias En Canarias Muy pocas Y contadas Por lo tanto Algo Ocurre en el camino Que la gente No quiere seguir Con la cultura Empresarial Y es porque Es lógico Es decir La cultura Empresarial Es complicada Mientras no tengamos Herramientas Ya lo hemos dicho En alguna ocasión De que Salvar guarde Y proteja Al que Emprende Una actividad Eso es lo que falta En este caso En Canarias Y en España Y es lo que he hecho de menos Es decir Yo Tengo uso de razón Muy jovencito Monté una actividad Pero le puedo decir Que Automáticamente Desde que me convertí En empresario Me convertí En un proscrito De la sociedad Y eso suena muy duro Y dice ¿En un proscrito De la sociedad? Sí Y le digo ¿Por qué? Porque Venía la inspección De Hacienda Y es que usted No sabía Y no lo sabía Porque usted Comprenderá Salir de Amarrato Matero ¿Cómo cree usted Que yo sabía Lo que estaba haciendo? Pues no lo sabía Venía la inspección De trabajo ¿Es que no lo sabía? No lo sabía Y entre Proyección Y actividad Pues usted sabe Lo difícil que es Una sanción La que sea Para llevar a cabo La actividad Que se está emprendiendo Por lo tanto Estoy hablando Desde la experiencia No de Que alguien me haya enseñado Ese tema Por lo tanto Entiendo que hoy día Cualquier persona Cuando va a emprender Una actividad Se encuentre Visitado Por la inspección De trabajo O por la inspección De Hacienda O por cualquier inspección Por la propia Administración municipal Que la tiene muy cercana Y le pregunta Y es que usted no lo sabe Y es que no lo sabe Y automáticamente Tiene una sanción Si ya de por sí Tiene un problema Que su padre Le habrá firmado Para avalarle Para poner esa actividad En marcha Porque no consigue La financiación Y además De que le ha costado Mucho trabajo Arrancar con esa actividad También tiene el añadido Que ya tiene Una sanción En sus espaldas Pues mire Hasta raro Y extraño Me parece A mí Que seamos capaces De sobrepasar Los cuatro años Que dice Que sobreviven Las empresas En Canarias Por lo tanto Arco No estamos haciendo bien Y si no cambiamos Eso que no estamos Haciendo bien Pues mucho más difícil Va a tener Nuestras generaciones En la creación De empresas Y Crear la cultura De emprender Porque en Canarias Tenemos la cultura De ser funcionarios Que también es importante Pero no hay Espacio Ojalá Hubiese cabida En la administración Para que tuviese Trabajo Todos nuestros jóvenes Como funcionarios Pero aquí tendrán Que emprender ¿Es complicado Ser emprendedor O emprendedor Entonces? Muy complicado Lo hacemos complicado No es que sea complicado Lo hacemos complicado Dese cuenta Que usted acaba de decir Ahora estamos presumiendo De la licencia Express Oiga Si es que Pero vamos a ver Si es que cualquier persona Que tuviese la capacidad De poner algo en marcha Lo que hay que felicitarle Yo creo que más que ponerle Traba burocrática Mira Deja lo que es Es como Si estoy en la piscina Y tengo ganas de nadar Le tengo que pedir permiso A todos los que están ahí Para tirarme a la piscina Pues mira Pues Tírate a la piscina Y Y vas nadando como pueda Yo creo que en la economía Y en la creación de empresas Debe ser lo mismo Cualquier persona Que tenga una iniciativa La que sea Lo primero que tiene que hacer Es ponerla en marcha Hombre Si esa iniciativa Va Y perjudica al medio ambiente O va En contra Del resto De los derechos De todos los ciudadanos Eso no tiene cabida Porque eso es una actividad ilegal Pero estamos hablando De aquellas actividades Lícitas Legales De creación de empleo Donde lo único que va a generar Es riqueza Y al final va a tirar El remorque De todos los ciudadanos Porque si una persona Emprende Y va bien Acaba contratando Y no irá bien A todos los ciudadanos Pues yo no sé Hay que premiarle Hay que felicitarle Y usted ve Muy poco reconocimiento Al que verdaderamente Genera economía En Canarias Siempre se le da Un reconocimiento Al más pago Y al que no hace nada Y es triste decirlo así Usted mire Las medallas Que se dan En Canarias Entre más pago eres Más medallas tienes Entre menos ha hecho Por la sociedad Porque Oiga Un político Con mucho respeto Habrá hecho algo Por la sociedad Pero yo creo Que un empresario Que invierte Su patrimonio Genera empleo Y ha estado Durante muchos años Manteniendo a ese político Yo creo que tiene más mérito Que se le dé la medalla Y a veces Don Antonio Sin poder dormir Sin poder dormir Pues yo creo que tiene Más mérito Que se le dé la medalla A él Que no a cualquier político Pues muy bien Que lo haya hecho Pero no Pero aquí Vamos al revés El tema De las pymes Las pymes Están Atravesando Una dura situación Las pérdidas De las pymes Y sobre todo También a lo mejor Empresas que no Pagan impuestos Que viven Rayando la La ilegalidad La ilegalidad Bueno Lo que pasa Que las pymes Vamos a ver Hemos dicho Ha habido En estos últimos años En estos 25 o 30 años Ha habido varias crisis Ahora parece que Es como La crisis Es como el dolor de muela Nadie se acuerda Del dolor de muela Último Dice Como este ninguno Claro Que es el que estamos viviendo Esta crisis Verdad Que no tiene nada que ver Con otras crisis anteriores Por dos Por dos temas importantes Porque en otras crisis No estamos Con el euro Le cabía la posibilidad A España De devaluar la moneda Y por lo tanto Pues tenía una recuperación Mucho más llevadera Que la que tenemos ahora Cosa que ahora No te deja Europa Porque estás en una moneda única Que es el euro Por lo tanto No cabe esa posibilidad Y la otra es porque Estamos Más endeudados Como nunca hemos estado En la historia Es decir Hace años Como usted acaba de decirlo Los bancos No le daban A ningún empresario La posibilidad De financiarse Más de 8 Y 10 años Eso está ahí No hay sino que retroceder Yo por ejemplo En mi actividad Empresaria Hace 30 años A mi el banco No me daba Más de 4 años Después me dieron 8 Y yo nunca llegué A tener un crédito Más de 10 Pero es que yo también Siendo realista Es que yo Tampoco tenía mucha posibilidad De ir más allá de 10 Porque esa es la realidad Sin embargo Alguien se le ocurrió Hace un par de años De comenzar A nuestra sociedad Darle créditos A 30 y a 40 años Y en algunos casos Hemos visto a 50 Oiga Yo no sé Como una persona De 30 años O 40 años Puede firmar un crédito A otros 40 años Si la media de vida Estamos hablando De 65 o 70 años Porque ya estaba Firmando crédito Que lo dejaba De herencia A tus hijos A tus nietos Por lo tanto Ya había Una política equivocada Que no era Una estructura pensada En una sociedad En una estructura pensada Para generar riqueza A cuatro señores Llámese de los bancos Llámese de los políticos No le puedo decir Porque esto hay que ir Mucho más allá Algún día Se descubrirá Todo este entramado Porque da también La circunstancia Que es que Parece que todo el mundo Se puso de acuerdo Porque la crisis No solamente es de Canarias Es un tema globalizado Y se pusieron Todo el de la misma hora Todo en un mismo lugar Y esto Yo pienso Que no es una casualidad Eso ha sido Una cosa Orquestada Y planificada Como La grande Evento Los grandes actos Que ocurren En la historia Y que con el tiempo Se va Entendiendo Por qué ocurre Por lo tanto Aquí hay un problema Muy grave Que tenemos Una sociedad Muy endeudada Y que el fondo De maniobra Es muy corto Para poder refinanciar Esa deuda Porque una persona Con 30 años No tiene fondo De maniobra Porque da la casualidad Que los primeros El 50% Es decir Los primeros 15 años No paga Sino interés No paga capital Por lo tanto No tiene fondo De maniobra Cuando vas al banco Y preguntas Has pasado 5 años 10 años Vas al banco Y preguntas Cuanto debes Y sigue debiendo lo mismo Porque lo único Que ha estado Esos 15 o 20 años Pagando interés No baja el capital Por lo tanto Cuando vayas al banco No tienes fondo De maniobra Porque tienes Unas propiedades Que han bajado Y se han devaluado Un 25 o 30% Ahora Y además No has pagado Capital Si no interés Por lo tanto Yo creo No voy a decirlo Asustarlo así Pero Estás prácticamente Arruinado En la economía Eso es arruinado Porque Si has devaluado Tu propiedad Un 25 o 30% Y además No has pagado Capital Si no interés Porque tú comprenderás Que no tienes nada Y eso es lo que está ocurriendo En la sociedad Por lo tanto ¿Cómo vamos a movernos ahora Si es que no hay Fondo de maniobra? Y además Otra cosa que es importantísima Y que no lo ha entendido Si los bancos Son empresas Como las nuestras Y que genera Enriqueza A sus propios inversores Que tienen la estructura Del banco ¿Por qué no se dan cuenta Que Estas personas Que deben Un dinero Sea un piso Un joven O que un empresario Que tiene una propiedad Que es Cancelar la deuda A cambio De la propiedad Que entrega Y tan sencillo Como esto Es que Dese cuenta Que está ocurriendo Que algunas personas Entregan una propiedad Un piso O un local comercial No solamente El banco Se queda con esa propiedad Sino es que sigue debiendo No sé qué parte Proporcionada de la deuda Y está condenado De por vida Porque esa persona Ya no tiene Ni la posibilidad De invertir más Ni tampoco Ni tan siquiera De susistir Porque Con lo que debe En esa deuda Del banco Pues por mucho Que gane trabajando Que trabajando Nadie Prácticamente Que se gana Para comer Tendrá que Mantener la estructura De su familia Pues tiene la posibilidad De pagar esa deuda Por lo tanto Aquí que Que hacer muchas cosas Y que la propia Administración Se dé cuenta De cómo Nos han metido En este Laberinto Sin salida Por así decirlo Social y económico Porque también Detrás de esto Hay un problema Social Nos damos cuenta Cómo todos los días Los desahucios Que están habiendo Cómo se quedan Niños Familias En la calle Y eso yo creo Que es una situación Muy compleja Y a veces Sin pensarse Porque era mucho más fácil Pagar alquiler Y yo creo que los bancos Tienen la solución Los bancos tienen la solución Porque De igual manera Que ellos ahora Están pidiendo Que se le ayude A la banca En estos días Estamos viendo Lo que es Cómo la banca Está pidiendo miles De millones Pues de igual manera Que la banca Busca solución Y se le ayuda Pues buscar también A los miles De ciudadanos Que están Por fuera Para que A mí me da igual Si yo tengo una propiedad 40 años Me da igual Que sea del banco Pero por lo menos Que me deje vivir Y subsistir Hasta la jubilación Hasta que me muera En esa propiedad Y después Si se la quiere coger El banco O si la quiere coger El gobierno De la nación Pero como mínimo Que deje subsistir A todos los ciudadanos Que es un derecho legítimo ¿No? ¿Y cómo percibe? Porque hay como Un malestar De la población ¿No? Un pesimismo Me refiero Al tema De la clase política Clase política Con el tema De banquia Y sobre todo Con el tema Del empleo O sea Percibe usted Que la población Estaba desmotivada Decanada ¿Cómo percibe usted La población? Vamos a ver La población Hay que diferenciarla También siempre digo De dos maneras Hay una parte De la población Que no es realista Con lo que está ocurriendo Si usted lo ve Va a los centros comerciales Y sigue Viendo a la gente Alegremente Hay muchas familias Que no han transmitido El problema Que está ocurriendo A sus hijos Así que Alegremente Con unos criterios Que no los comprendo Pero No se está Haciendo realista Con Con lo que Socialmente Está ocurriendo Pero luego También hay otro problema Es decir No todos Los ciudadanos No todos Los que vivimos En Canarias Estamos viviendo La misma situación Hay que ser También realistas Entonces Dependiendo En qué sector Estés Estás Más o menos Perjudicado Con esta crisis Y me explico En estos momentos Los más afectados De lleno Son las pymes Es decir El empresario Los emprendedores Que han Emprendido Cualquier actividad En los últimos Tres o cuatro años Está con un endeudamiento Sin precedentes Con deudas De la sociedad social No hace falta Si no Mira las estadísticas Deudas fiscales Por lo tanto Estamos ahí Con un endeudamiento Importantísimo Y que donde La administración Tiene que actuar Y no lo está haciendo bien Y yo me explico Por qué no lo hace bien Si cualquier empresario O empresaria Que debe Cualquier deuda Sobre la sociedad Hacienda No se le busca La manera De fraccionar Y en algunos momentos Incluso aplazar Porque lo que había Que primar Es mantener Esa empresa Funcionando Antes de obligar Al pago Que detrás va La destrucción Y no es la destrucción De ese empresario O esa empresaria Es la destrucción De los trabajadores Que tiene Ese empresario Y esa empresaria Porque cada vez Que cerramos Una empresa En Canarias Si bien es cierto Que hace cuatro años Estaba la media Entre seis y ocho trabajadores Cada vez que cerramos Una empresa Ahora en Canarias Estamos destruyendo Dos o cuatro trabajadores Por lo tanto Cuando Hacienda O cualquier administración Le obliga el pago A una persona Sin tener en cuenta La posibilidad De fraccionar el mismo Detrás Está sumiendo Cuatro desempleados Y detrás Está sumiendo Las deudas Que esa persona No va a pagar Porque usted Lo quita del mercado Eso estamos de acuerdo Pero el que es insolvente Usted comprenderá Que muy poco Podemos esperar De que le vaya a devolver La deuda a la sociedad Por lo tanto Si lo pensamos Y le fraccionamos Los pagos A esa persona Yo creo que Por lo menos Mantendríamos Las empresas activas Pero estamos Ante una administración Que solamente Va a sancionar Y me refiero Por ejemplo Ustedes también Tocan el tema Del tacógrafo O sea La administración Parece que está ahí Solamente Para un afán Recaudatorio No para solucionarle El problema De ese pequeño Mediano empresario Que no puede pagar La seguridad social No es que No quiera pagarla Se puede pagar Pero aplazadamente Vamos a ver ¿A quién le gusta Deber? Si yo creo que El ¿Cómo se dice? El calvario De cualquier persona Es que te levantes Por la mañana Y te suene el teléfono Y te dice Oye, ¿cuándo me vas a pagar? Yo creo que A nadie le gusta Deber A no ser que sean Sinvergüenza Que te da todo igual Pero eso yo creo Que son contados Es decir Es un caso aislado Y además Eso no se llama Empresario Eso son especuladores El especulador Está ahí Tuvo la ocasión Y mira Le debe a todo el mundo Y especuladores No los podemos quitar Pero el empresario Aquella persona Que tiene una idea De negocio Que la pone en marcha No le sale Bien como pensaba Y sin querer Se queda dentro De una deuda ¿Por qué no vamos A buscarle La posibilidad De que esa persona Tenga Esa deuda Está reconocida De De buscarle La manera De que se la pueda Ir pagando Moderadamente No Perjudicando Ni a los trabajadores Ni perjudicando El desarrollo De la estructura Empresarial Le van buscando La fórmula Y ya está Eso es la fórmula Que hay que buscar Usted lo acaba de decir Los tacógrafos Canarias Necesita Una ley específica Para los tacógrafos Que no tenemos que ver Con el resto De España Ni de Europa En España Sale un camión O un vehículo De Cádiz Y le llega Y pasa por toda Europa Y claro que sí Que hace falta Controlar las horas Que está Este conductor Al volante Y todo lo que usted quiera Pero aquí tiene usted Un problema Que es lo que me decía El otro día Un conductor Dice Mira yo Soy autónomo Tengo un camión Con un tacógrafo Pero resulta Que empiezo a trabajar A las 8 de la mañana Y me sale Un viaje Porque soy autónomo Estoy en la parada Aquí lo vemos en las palmas A las 6 de la tarde Y ya no puedo trabajar Ah porque ya no puedo trabajar Porque ya me he pasado El horario De Por la mañana Pues mire Pues habrá que regular Si no estamos Contra Parece que es que No estamos en contra Que la administración Tenga controles Y Que tengamos una política Para guardar Y proteger A los ciudadanos En este caso Los conductores Esa no es la política Que nosotros estamos defendiendo Lo que estamos en contra Es que indicamos Una política Que se venda Que es para salvaguardarnos Y protegernos Y el único objetivo De esa política Es recaudación Recaudatoria Y el ejemplo Lo tenemos Usted sale Desde Las Palmas A Mogán Y vemos La casualidad Que es que Donde se haya matado Una persona Porque es verdad Que los coches Van con exceso de velocidad Y no se tienen cuenta Porque te encuentras una curva Ahí no se pone un radar Que casualidad Si es para salvaguardar Y protegernos A todos los ciudadanos Porque no buscamos Las estadísticas Donde más accidentes Ha habido Y ponemos ahí los radares No Lo pone Donde todo el mundo Va despistado Y cabe la posibilidad De que usted Que llegue a 80 Y vaya a 100 Entonces No es para salvaguardar Y proteger Es para recaudar Y seguir manteniendo El sillón De los cuatro políticos De turno en Canarias O en España Esa es la realidad Lo que pasa es que Eso no se atreve nadie A decirlo a los ciudadanos Por lo tanto No podemos seguir manteniendo Ese tipo de política Lo que no funciona Políticamente hablando Hay que quitarlo Pero no Crear o constituir Un modelo político A costa de los ciudadanos Que ya bastante tenemos Con las cargas fiscales Y sociales Para mantenerlo También con los objetos De recaudación En el caso De sanciones ¿Por qué Don Antonio El turista Que está en el sur No viene aquí A las plumas De Gran Canaria? Bueno Eso se lo digo muy claro ¿Lo vienen ahí secuestrados? El modelo que nosotros Estamos teniendo De turistas Es un modelo Turista secuestrado Usted lo acaba de decir Y esa palabra Es muy dura de decir Secuestrado Cuando usted Vende un paquete turístico País de origen Y lo trae A Gran Canaria Y en el hotel Le ofrece El todo incluido Donde ese turista Cena Desayuna Tiene las atracciones Dentro de ese turista Y luego Lo monta otra vez En el avión Y lo pone En su país de origen Pues mire Es que al final No sabe si estuvo En Canaria Estuvo en Egipto O estuvo en Uruguay Es decir Eso es lo que está ocurriendo En Canaria Por lo tanto Eso no consolida Ni fideliza Al turista Que nosotros siempre Hemos defendido Y no estamos diciendo Ni queremos que se malinterprete Nosotros El paquete del todo incluido Ni mucho menos Lo que estamos hablando Nosotros es que tenemos Que tener una política Activa Para Buscarle Al turista Que Canaria Tiene algo más Que no sea Sol y playa Y vender nuestra Gastronomía Vender nuestra cultura Vender nuestros municipios Nuestros barrios Que tenga La posibilidad De cuando se vaya Al turista Puede decir que estuvo En Sabadeo O decir que estuvo En Agüime En cualquier parte De nuestra tierra Porque ha visto algo Y le ha dado un valor Añadido A ese viaje Que él realizó Para venir a Canarias Pero claro Esto no está En manos De los empresarios Que estamos por fuera De este paquete turístico Esto Hay que convencer Por un lado A la administración Para que sea capaz De concienciar A los tubooperadores Porque usted no cree Que un turista Que lo saca del hotel Lo lleva Pues no sé A Agüime Lo lleva A no sé qué municipio A ver cómo están Haciendo el queso El tema Del ingenio Del calado Ve las caladoras Todo ese tipo de cosas Cuando llega a su país Y sale la imagen Que se va a llevar De Gran Canaria O la fiesta De Agüime A ver el pescado O la aldea O la rama Todo ese tipo De fiestas Lúdico-culturales Que tenemos En Gran Canaria No se están dando A conocer Por parte del turista Porque no lo vas a llevar A un centro comercial Efectivamente No, centros comerciales En su país Los tiene Iguales o mejores Lo que usted lo acaba De decir Actividades De las que se A veces se le intenta Vender en el hotel Lo tiene en su país Igual o mejores Pero a lo mejor No tiene lo que usted Acaba de decir Llevarlo a las cuevas De Guayadeque No las tiene igual O a lo mejor Llevarlo a la caldera A Guandama O al Roque Nublo Usted lo acaba de decir O incluso Que lo hemos reitrado En ocasiones Nuestro carnaval Es decir Canaria Es un referente Turísticamente hablando O en las fiestas De los Uyugei Es decir Tenemos tres o cuatro Referentes Que es importantísimo Y a Opa Canaria Y nos estamos Diferenciando A nivel turísticamente De otras partes De Europa Por esas actividades Lúdicas Culturales Que estamos creando Pues ahí Esa línea Si eso da resultado ¿Por qué no medimos Cuántos turistas Han venido Al carnaval Pasado Este año Para ver Cómo hay que fomentar Esas actividades Dónde hay que venderlas Y el ejemplo Tenemos en San Fermín Ahora dentro de poco Que solamente en una semana Van cinco millones De turistas O la falla De Valencia Pues Canaria Le hace falta Argo Argo similar Y que no solamente Venga a Cariasol y Playa Sino que tenga Otras actividades Que por lo menos Sostengan nuestra Estructura comercial Y después también El tema de agrícola El tema del sector primario No se ha introducido En los hoteles O sea el tema Del pescado El tema Del queso Del gofio Ahora con el día De Canarias Con este tipo De cosas No se introduce Al turista En probar No sé Pues una pella De gofio O el bien mesaje O un francoyo ¿No? Bueno El sector primario Podríamos estar hablando Muchas cosas Mire El sector primario Sigue Anclado en el siglo pasado ¿Cómo cree usted Que una persona Dice así El sector primario El sector primario En Canarias Es un 2% Mañana deja de venir Los barcos Que diariamente Descarga por ahí Lo que nosotros necesitamos Como sector primario Y la verdad Que lo podemos Pasar muy mal Porque vamos a ver Que comemos Donde que se acabe El abastecimiento Que tenemos Que se dice Que no pasarían Para los 2 millones De 10 días Entonces No le estamos Europa dice Que no le estamos Dando importancia A que se obliga Se obliga Así como Que como mínimo Un 35 o 40% Tiene que ser Producido En la propia estructura De nuestra comunidad Autónoma Cosa que no se No se hace Y no es porque No sepamos hacerla No porque no Tuviésemos la posibilidad No tuviésemos tierra Sino es porque El sistema Es decir El sistema De agrario Está en el siglo pasado Hoy día Cualquier persona Se da de alta En el sector agrario Y sigue pagando Sellos De lo que hace 100 años Que eso se Se inventó Y por qué no Se crea La rama general Con una estructura Con unos derechos Reconocidos A estas personas Que invierten En esas actividades Para que tengamos Ahí la creación De empleo Y sobre todo Con una estructura Organizada Planificada Y viendo Que necesidades En ese sector primario Tendríamos En Canarias Y fomentar Y potenciar Esas actividades Pero mire Aquí parece que Hablamos mucho Pero hacemos poco Yo hace años Tuve una granja de gallinas Hace 20 años Parece Y yo le puedo decir Que en momentos de crisis Cuando la construcción Me fue más Cuando otras actividades Me iba más Yo gracias a la granja de gallinas Le puedo decir que Porque todo el mundo Tenía que comprar Los huevos Entonces En aquella época Le puedo decir que Conozco bien ese sector Porque En momentos de crisis El sector primario Como es el tomate Como es la agricultura Es el único sector Que usted tiene necesidad Porque tiene que comer Y es el que podría tirar De empleo Lo que pasa es que Está muy Muy anclado En el pasado ¿Y cuidamos la gallina De los huevos de oro? En este caso El sector turístico Lo cuidamos A media A media A media Porque Yo antes le decía Que hoy día No medimos No medimos A qué está viniendo El turista a Canarias Y ahí lo hemos discutido A veces con el consejero De turismo Vice consejero de turismo Vamos a ver No se entiende Cómo ha llegado A Canarias Millón y medio Dos millones de turistas más Que hace dos años Y tenemos 50 mil empleos menos Que hace dos años Porque Hace dos años Teníamos 160 mil personas trabajando Y hoy tenemos 110 mil 50 mil personas menos Trabajando En el sector Con dos millones más De turistas Que se entiende Que como mínimo No tenemos que haber destruido empleo Por lo tanto Algo no estamos haciendo bien Eso es Para empezar Y además El empresario Perdón El empresario Sí Tenemos unas plantas alojativas Muy obsoletas La de ocio Y las actividades Que están al lado También Pero la propia economía No nos ayuda Hablamos mucho de reformar Pero usted comprenderá Ni la propia banca Tiene dinero Para dejarnos Para acometer Estas reformas Y estas estructuras Que nosotros necesitamos Por lo tanto Esto es la pescadilla Que se muerde la cola Estamos cuidando Al turismo Mire Dependiendo A lo mejor Estamos haciéndole un favor De que no salga del hotel Porque le puedo decir Que si ahora mismo Se van por algunas zonas De afluencias turísticas De San Bartolomé O de Mogán Y ver algunos Estos comerciales La verdad Que la imagen Que se llevaría Es mucho más Devastadora De que no salga Del hotel Por lo tanto En parte Ahí había que mirar También Porque hay muchos Centros comerciales Que están De hecho Estos días Me gustaba La noticia Que estaban dando De que hay Centros comerciales Que ya se están Poniendo de acuerdo Para tirarlo Y acometer Obras Y actualizar En los momentos actuales Yo creo que esa Es una buena actuación Y hay que felicitarla Pero vamos a ver Si esas noticias Se convierten en realidad Otro tema También importante Es la manifestación Caragona Que va a tener mañana Y el sector Se ha reunido Con el presidente Del gobierno De Canarias Para reclamar Las reivindicaciones Del sector De ocio Y restauración No Hace un par de meses Se le ha pedido Al presidente Del gobierno Una reunión Hemos tenido El silencio Con respuesta Entonces No No nos ha No nos ha Atendido Y vamos a salir Mañana Sabemos que Esto es solamente Un aviso De que vayamos a tocar En la puerta del gobierno Por un lado Para presentar Nuestro memorando De cuatro o cinco Actuaciones Que necesitamos De manera Tangible Rápida Si queremos Tirar de la economía Y subiendo impuestos Y cargándole Más cargas Fiscales y sociales A las empresas No se va A crear empleo Y mucho menos Se va a mantener Nuestra economía Al final Va A despedir O va A quitar Los problemas Que los tiene Y en última instancia Con un perjuicio Que ya Habiendo destruido El empleo En Canarias Por lo tanto Hay que ser consecuente Con la realidad Que los presupuestos Del gobierno De Canarias No los podemos Cubrir Ese déficit Aumentando Los impuestos Y acometiendo Agravios En este momento A las empresas Que están Implantadas Porque ya no hay que Preocuparse Del que abra Una actividad Sino de que no se Destruya La que ya tenemos Por lo tanto Eso es lo que Queremos hacerle un llamamiento Al presidente Del gobierno Eso se para mañana La manifestación Caravana Don Antonio Mañana día 29 de mayo Sale desde el sur Desde San Bartolomé De Irajana Subiendo por Juan Grande E integrándose En ella En la asociación Ascame Ingenio Donde se integra Seinca Y ya de ahí Saldremos Con dirección A Las Palmas Donde al llegar A Las Palmas Se disuelve la misma Y llegaremos Unos cuatro coches A la presidencia Del gobierno Para entregar En manos El memorando Bien Ustedes piden Por un lado La cuenta bancaria Protegida Pedimos la cuenta bancaria Protegida Es una necesidad En estos momentos De que Lo que decíamos De que se tenga en cuenta Que cada vez Que se le embarga la cuenta A un empresario Se destruye La actividad Por lo tanto Hay que buscar Una fórmula De protección Que tenga la cuenta protegida Y que esas cuentas Sean intocables Porque hay que primar Primero Los derechos de los trabajadores Segundo Las cargas sociales Y fiscales Y luego Ya miraremos Lo que esa persona Tiene que hacer Pero lo que está claro Es que embargando las cuentas Lo primero que hacemos Es destruir La empresa Otro aspecto también Es la de la revisión De la fiscalidad La revisión De la fiscalidad De manera urgente Ahora vemos Como el gobierno Más que ayudarnos Lo que ha hecho Es una subida De IG Que eso parece Que esos dos puntos No es importante Pero en el consumo El que usted tenga Que cargarle En estos momentos A su factura Un 2% O dos puntos Pues va a frenar El consumo Y sin Y sin darnos cuenta Vamos a tener De tal una pérdida Consecuente Y consciente De empleo Otro aspecto Lo que comentábamos En la entrevista La moratoria De pagos También de deuda De la seguridad social Hacienda Y sanciones Efectivamente Existe Pero lo que no queremos Nosotros Es que tengamos Que presentar Naval Ya que si tengo Una deuda Y me obliga A presentar Naval Cosa que el banco No me da Pues me veo Abocado también Al cierre De la empresa Otro aspecto También Del manifiesto Es el tema Del tacógrafo Los tacógrafos Y radares Como objeto De recaudación De lo que está bien Exactamente Vamos a ver No estamos en contra De la ley Pero si queremos Una ley Específica De los tacógrafos Y radares En Canarias Con La estructura Y el análisis De lo que es Canarias No que El tacógrafo Le puede ir muy bien A Europa O en la península Donde son grandes carreteras Pero que Canarias En cuatro horas Le damos vuelta a la isla Otro aspecto También Una sociedad Vale recíproca O banca pública Efectivamente De igual manera Que se le ayuda ahora A Bankia Para que Pague El error De su gobernante Pues que se le ayude Por mediante Sociedad de la Vale Recíproca A las pymes Y que tengamos Liquidez Y dinero tangible Que es lo que necesitamos Y el último aspecto Antonio Ley de pymes Efectivamente Una ley De protección Necesitamos una ley De pymes Hacia las pequeñas Y medias empresas Donde se le proteja Y se le acuarde Durante Un periodo determinado El 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 haber creado Una empresa La emprendeduría Y es ahí Donde nosotros Queremos que se fomente Esa ley Pues bien Pues algo más Que quiero añadir Pues nada Que mañana estemos aquí En la manifestación Caravana Invitable Y que sean conscientes Todos los Ollentes Los televidentes De la importancia Que tiene Que se sume Mañana A esta reivindicación Que no solamente Es por el bien De un sector Sino por el bien De toda Canaria Y por el bien Del tejido empresarial Canario Muy bien Pues muchísimas gracias Antonio Y suerte Gracias a ustedes Esperemos que mañana La manifestación Caravana Que parte de San Bartolomé Tirajana A la 10 de la mañana Hasta aquí Esta presencia Del gobierno de Canarias En defensa Del sector empresarial Paremos la isla Para decir Un ya está bien A tantas imposiciones Muy bien Pues muchísimas gracias Y muy buenas noches Gran Canaria